Los milagros son eventos de una condición incomprendida. Muchas personas aducen a que son actos de la naturaleza, otros lo relacionan con algún tipo de intervención divina, o quizás la suma de eventualidades poco probables. Y pues Gabriel García Márquez quiso darnos una perspectiva diferente, mezclando hechos reales con el realismo mágico, valga la redundancia. ¿Y por qué nadie lo pidió? Resúmame esta. Milagro en Roma. En una calle de Finlandia, es como la locación principal de café con aroma de mujer. El caso es que una niña se está corriendo, saltando y jugando mientras una niña se queda ahí solita. Mientras eso, un joven Frank Ramírez camina lentamente y al verla le sonríe. La llama por su nombre, lleva y le sale corriendo y pues Frank hace lo mismo. Estos van en dirección a la casa, pero de la nada. Ah, tranquilos, no pasa nada. Estos llegan a la casa, Frank juega con ella, le entrega un muñeco y se pone re feliz, le da un abrazo y comienza a hablarle. Allá a lo lejos suena el carro y los helados y este le dice que se vayan de una, pero pues la china no reacciona. Cuando la suelta se descuelga ahí. Parece que nuestro amigo Mamoncillo... No, pana, los días Frank le hace el velorio a Evelia y cuando todos terminan de rezar, el muñeco se comienza a mover solo. El otro es el más raro, ¿qué asunto es este? El pueblo entero acompaña a Frank a enterrar a Evelia y pues él mismo mete el féretro en el mausoleo. Con una pequeña elipsis nos indican que el cementerio va a ser remodelado, por lo que toda la gente está sacando los vestigios de sus familiares y quemando los atadudes. Y pues a Frank le toca hacer lo mismo, por lo que el man se lleva su maceta y sin cel, trabaja resto por aquí y por allá. Cuando la quita, ve el ataúd. Trata de sacarlo pues jalando esa monda, pero esa vaina se rompe y pues el man alcanza a ver como una forma ahí rara de pies. Obviamente el man se apresura a sacar el cajón, lo pone en el suelo, lo destapa y... ¡Muevele hasta tal cual como fue enterrada! Un viento durísimo corre por los alrededores y hasta alza los brazos mientras que todos dicen ¡Esto es un milagro! ¡Esto es un milagro! ¡La niña es una santa! ¡La niña es una santa! ¡Esto es un milagro! Oye, ahí todas las personas se postran ante la niña. A las horas llega Oquendo, pues el man también es el cura del pueblo quien dice que ese descubrimiento es el augurio de una bendición. Y quizás también es la forma en la que Dios les comunica estar a favor de la construcción del nuevo cementerio. Por lo que todos van en procesión acompañando a Belia y a Frank a la casa. Lógicamente fuera de la casa de Frank se vuelve un lugar ahí de venta de tierra santa, de agua bendita, casi muy similar a lo que vimos en la reseña de la película colombo-ecuatoriana El Rezador. Hay periodistas, gente diciendo que la tierra es muy salina y que por eso se conservan los cadáveres. En ese momento llega el obispo quien dice que va a realizar la verificación del caso y pues depende de lo que vea se puede o no remitir al Vaticano. El man va al cuarto de Frank donde está la niña. Ahí la revisa y dice que es asombroso porque pues la niña ni siquiera está fría. Le pregunta por los sacramentos y Frank le dice pues que tiene el bautizo y la primera comunión porque solamente tiene siete años. Por lo que Oquendo aclara que siete es un número de connotación muy importante. Siete son los sacramentos. El señor descansó al séptimo día. Siete fueron las palabras que dijo en la cruz. Las siete notas musicales. Tenemos las siete artes. Los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Billante! Después de eso le cuentan pues que el juguete se encendió solo cuando estaban en el velorio. Pero el obispo ve a la gente de por ahí y les dicen que aún están a tiempo para detener esa monedad y pues que no llegue pues a extremos alarmantes. Que entierren nuevamente el cadáver para que cumpla su proceso natural de descomposición. Obviamente Frank se emputa y le dice que pues que él ni siquiera lo mandó llamar que lo único que quiere es vivir con su hija y ya. ¡Uy, qué boleta! Lógicamente el juguera lo mira re mal y le dice que eso es un delito. Que si él hubiera encontrado algo importante pues que lo manda para el Vaticano. Pero de la nada. Las personas afuera se comienzan a agitar, las gallinas se acuestan y el cielo se oscurece. La gente comienza a rezar y hasta el man que no creía pues que eso era un milagro se arrodilla. ¿Qué es lo que pasa? Por lo que el obispo se asoma por la ventana y les dice a las personas es que el eclipse estaba registrado para ese día. Que no cometan herejía. Por lo que la gente se levanta lentamente y comienza a decir que no se la llevan al Vaticano porque eso ocurrió en un pueblo y de haber ocurrido en Neiva en la ciudad. Que se hubieran puesto resto de cuidado. Por lo que la gente comienza a hacer vaca para mandar a Frank a Roma para que él directamente hable con el Papa. ¡Señores! ¡Se nos apareció la Virgen! Por lo que a los días Frank llega a Roma con el cuerpo de su hija y pues la verdad el milagro es que no lo echaran a la cárcel por llevar un cadáver en una maleta. El caso es que se va para la embajada y pues hay un ayudante le dice que ya todo está organizado para que el Vaticano evalúe el caso de la niña. También hay un man que se llama Antonio que le va a dar posada. Y al man le gusta el resto de la ópera. En una oficina Frank está esperando que el embajador llame al obispo del Vaticano pues para gestionar toda la situación. Pero cuando el embajador empieza a hablar de temas de política, de mejorar las relaciones, de la disposición del presidente y de todas esas vainas, Frank lógicamente se aburre y se parcha. Después de eso se va con Antonio quien le va a dar posada y le dice que él mismo puede gestionar las cosas. Llegan a la casa, le presenta a la casera y Antonio le dice que la casa está a su disposición. Por lo que Frank se pone a ver las fotos que hay pegadas en la pared y ve que Antonio siempre está en la parte de atrás de los cantantes. Pero el man le dice que rela, que pronto va a presentar una audición y que lo va a poner en la cima de la ópera. Y después lo va ensayando con una copa de vidrio y le cuenta que las leyendas dicen que las notas extremadamente complejas son capaces de romper el vidrio. Y pues que eso va a ser un milagro. Después de eso Frank le muestra la muerte y le dice que la niña durmió todo el camino. Abre el cofre y Antonio dice que parece pues como dormida, que le da impresión. Y ahí Frank le cuenta que las uñas aún le siguen creciendo y que lo que va del proceso la niña mudó de dientes. ¿Qué? Antonio lleva a Frank la basílica de San Pedro. Este se baja, recorre las calles de la sede, llega a una puerta donde hay pues una especie de rayos X. Los mares al ver el cuerpo se escandalizan un montón, pero Frank les dice que tranqui, que la vieja es una santa y pues la dejan pasar como si nada. No, la verdad es que sí le dejan pasar re normal, o sea, como que es muy normal que entren muertos al Vaticano. El caso es que los mares le dan las indicaciones, llega a la oficina de beatificación, le explica la situación ahí al cura y el mares le dice que para que esas cosas sucedan debe realizarlo por la vía diplomática, o sea, con el embajador, por lo que el mares vuelve todo achantado a la casa. Pero Frank no se rinde y sigue intentándolo una y otra y otra y otra vez, hasta que un obispo lo encuentra y le dice que entiende la situación en la que está. Va a ver a la niña, le hace varias pruebas y le dice que una santa no puede ser sepultada, pero que los trámites de beatificación son un poquito elevados, por lo que Frank le dice y pues que él tiene una platica que la gente pues del pueblo reunió para que la niña fuera beatificada. El obispo le dice que conoce a unas personas y pues que le va a avisar cualquier cosa. Le da una tarjeta y le dice que vive en el seminario de Santa Cecilia, que él después lo busca, que no se preocupe. En la casa, Antonio sigue ensayando para su audición mientras que Frank lleva a la niña el carrusel, le lima las uñas, se baña en la fuente, le compra zapatos y el cura le dice que logró hablar con unas personas, pero que el trámite pues vale una plata y larguita. Pero pues que si pasa eso es casi que seguro lo de la beatificación. Al rato llega el man de la embajada a hablar con Antonio y le dice que el embajador está súper puto por lo que pasó, pero pues que el man quiere seguir con el proceso de beatificación pues para restablecer el vínculo. Que además, el papá va a Colombia y pues que allá la niña puede ser beatificada y aparte de eso la van a enterrar con todos los honores. Por lo que Antonio al escuchar eso le dice pues que no cuente con él ni con Frank, que lo único que él quiere es vivir con el cadáver de la niña pues en la misma casa y esa vuelta. No, que chingo, que maravilla. Pero pues igual Frank lo piensa, recapacita y quizás quiera hacerlo con la embajada. Por lo que va a la dirección del cura pues con el que estaba haciendo todos los papeles como para decirle que ya no proceda. Hoy cuando llega al monasterio están ruinas, por lo que desanimado vuelve a la casa. Mientras que Antonio está teniendo su audición en la que todos quedan estupefactos con su canto. Y aparte de eso la ventana se rompe. Y ahí Frank reconoce que es un milagro que hizo su hija. ¡Echo es un milagro! ¡Echo es un milagro! Frank vuelve a la casa y deja a la niña sobre la cama y en ese preciso momento comienzan a golpear la puerta. El man se asoma y ve que es el man de la embajada con la policía mortuoria. Y pues le piden que salga, que todo el tema de los cadáveres en Europa pues es bastante vigilado. Por lo que Frank le ordena a la niña que se levante, que se despierte, pues que ya ha pasado bastante tiempo. Y de la nada el muñeco se vuelve a activar y Emilia se levanta. Frank abre la puerta y sale con la niña en brazos y por fin le compra su helado. Y ahora sí, fin. ¡Oh! Ya se acabó. La actuación de Frank Ramírez en esta película es impresionante. Venga y grabando esto me acordé que el pasado 8 de abril se supone que iba a haber un eclipse que iba a acabar el mundo. Las tías estaban súper asustadas por los grupos de WhatsApp en Facebook diciendo que mejor dicho que había que comprar abarrotes. Igual que en la película está re chistoso. El caso, si le gustó, suscríbase, compártelo con esa tía, compártelo con sus amigos y pues espere esta película que le puede gustar, weón. A raíz de los oscuros sucesos conocidos como La Guerra del Sida, la ciudad se partió en dos y la frontera, antes invisible, se convirtió en una muralla inexpugnable y fuertemente custodiada. Fui por agua al nuevo milenio y un doñe largo me atacó y me arrastró por unas calles y me llevaba a una casa llena de niños y me drogaron. Bueno, y vamos avanzando en cubrir todo el universo cinematográfico de Frank Ramírez. Chau.